¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Miren, el día de hoy es un día de aventura y gloria. No, prefíjense que el día de hoy vamos para Xalatenango. Vamos para un lugar que se llama San Francisco Morazán. Creo que se llama ahí el lugar. No, no, no. Este, ahorita estamos esperando ya a la mamá de mi esposa y al hermano, el hermano es el que los va a llevar. Él maneja un microbus y le dijo al patrón que si se los prestaba para ir a Xalatenango porque ellos antes iban en el pichi, pero hoy él trabaja como de chopper, entonces a alguien que trabaja le prestan el microbus y en el microbus es más chivo ir porque caemos todos y en el pichi pues... y es más cómodo, vamos todos sentaditos adentro. Y en cambio en el pichi les tronaba cuando iban ellos. Pero bueno, ahorita estamos esperándolos para irnos, amigos. Así que va a estar bonito, va a estar bonita esa aventura. Así que vámonos, acompáñenos. Cuando va a un lado no le puede, falta mi cuiro. Así es mi papá que siempre anda con su machete en mano. Malo que hay un papel solo, le pega los machetados en las patas, juega puta. Le va trabando dos, ya está. Es criminal. Ya está comenzado. Ahí se van a ir ustedes. Yo sí, ahí voy a ir. Ah, pues ahí va que van esas cosas, ahí. ¿Ya están listos? Pues si adelante se va a ir. No, como sea. Vámonos, quizá porque ahorita no hay tráfico. O había tráfico. No, pero hay tranquilo. No, porque no hay tráfico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este, aquí estamos en Chalatenango, San Francisco, Morazán, Chalatenango. El Paso de Limón. El Paso de Limón se llama este lugar. Pero miren amigos que aquí es un lugar un poco bien extremo. Tengan cuidado donde se paran. Este, porque este lugar está lejísimo de la ciudad, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hemos manejado? Dos horas, ¿verdad? Dos horas. Sí, porque ya tiene aquí. Ajá, porque ya tiene aquí. Y este, así que ellos nos quieren enseñar los animales, ¿va? Porque nosotros no los conocemos. No los hemos visto. Chiquitos. Y los compramos desde allá de Estados Unidos por el internet, los vio él. Y así los compramos y ellos los fueron a traer. Pero no los conocemos. Vamos a ir a conocer a... Y ellos están con ganas que los conozcamos nosotros. Cuando nosotros estábamos chiquitos con mis hermanos aquí, andábamos siempre. Este era el parque de diversiones de ustedes. Sí. Miren amigos, pasamos a un super selecto. No es de darle fama al super selecto, va, pero... Ahí compramos este fresquito de tamarindo. Y lo vamos a probar ahorita. ¿Qué marqué? Que salteca. El olor sí está bueno. No sé cómo va a estar. ¿Cómo está? Bueno. Fíjate que está como el de tamarindo, como aquel, el de Luisito. Dale, ¿no? Bueno, yo voy a ser un modelo, pues. Dale. No, hombre, está bueno. ¿Cómo fue el tamarindo? ¿Sí está fuerte o no? ¿Está rico? No, quizás está fuerte. ¿Cómo qué? ¿Cómo chicha? Es que es para aguantar esta caminada, mi gente. ¿Está pasable o como...? No, agarres mucho porque si no lo pasas. Ay, mi amor. Está como el de ese. ¿Cómo cuál? El gran malo. Ah, venga, mami. ¿Lo quieres probar? Ajá. Es un traquito chiquito. Chiquito. Vamos a ver cuánto es chiquito. La mitad del vaso. Ah, está feo. Bye. Ah, está feo. Bye, ahí está. Ahí está mi mami, tengo que decir que está feo. Ahí está mi mami, tengo que decir que está feo. Miren, amigos, los van a dar ray en este pichi. Ah, los van a dar ray, ve. Porque dicen que ahí para allá está un poco lejos donde queremos ir. Cabrín. Ahí trae la hielera. Y no puede faltar. Lo van a dar ray aquí en este. No está pesado el trajito, va. Ey, pero ¿y las otras bolsas? Y venga, llevamos el pollo campero, ve. Ja, ja, que no puede faltar el pollo. Bueno, pasamos comprando ahí en Aguilares. El pollito. Vamos a ir a echar una comidota allá. Dicen que está bonito el río allá. Y les creo porque como está lloviendo, los ríos ahorita están crecidos. Ah, no, él va a ir metiendo allá. Agárrate. 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 La calle está fea. Este caballo iba a brincar ahí para allá. Va a echar el teléfono. Ahí no es que me va a dejar ir una quebrada. Bueno, usted no te va a dejar ir. Esto quieren, así quieren andar los bichos. Sí, sí, sí. Se le consiguió, se le consiguió, miren. Hoy que no venía diciendo que no quería. Voy a, no tenía ni aquí. No, 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 no. Como que va en la rueda. No, no trajo lentes. Oh, my God. It looks like that one we went to Universal Studios. No, 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 no. El primer río aquí, ve. No te llevaron a... A bien de Rafa, mira. ¿Eh? A bien de Rafa. ¿Eh? esto es realmente cool I saw a Jurassic Park bike ahí va el abuelito ahí va el abuelito, mira ahí va el abuelito cuántos años tienes? 85 años mi abuelito 81 81 81 y la yegua mira mira ya voy a dar la nuca mi hija adelante ya voy a dar la nuca trabada estoy viendo chongas mira corre la yegua mira las milpas qué bonitos qué bonito aquí vamos es un rombo ¿sí? sí, mi amor, en una de esas vainas que era esta es la segunda ¡No, pues! ¡Pasa el carro! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Nos vemos! ¡Oh, hell no! ¡Ya, vos! Miren, aquí vamos pasando el río ¡Ay, aquí está llegando! ¡Está llegando! ¡Agárrate! ¡Mira! Aquí vamos, pollitos camperos, bebidas de todo ¡No, pues ya me imagino que a Pata los verá atrasmados! ¡Ajá! ¡Hasta pasar ese río! ¡Ajá! Cuando estábamos chiquitos, aquí pasábamos a Pata o caminando desde allá hasta aquí? ¡Aquí hay otra una para la católica de las fotos! ¡Pero allí me acordé que aquí hay parrancos! ¡Es peligroso! ¡Sí! ¡Ay, por los odios! ¡No, los ayudos! ¡Se bajaron en el lomo a los niños! ¡Y subimos! ¡Ah! ¡No, pero es parrancos! ¡Es más peligroso! ¡Ay, estrés! ¡Pero mira que aquí está abajo! ¡Sí! ¡Es más fácil ir al río! ¡Como vos! ¡Ah! O sea, que vayas a darte tu vuelta así, pero con el mío es más peligroso! ¡Ah! ¡Pero vamos a ir al río! ¡Ah! 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 ¡Ese es mi encargado de la hilera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese me voy a llevar ya! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguantado! ¡Ah! 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 Cuando llegamos, podemos venir sin nada. Ya sin carga, vamos a regresar. Vamos a tener la panza ya. Vamos a ir más cargando. Tienes ganas de caminar. Ahí los viene a tres. No, dígale que te venga hasta aquí, porque aquí está bien. ¿Se va a ir para acá? ¿Se va a ir con nosotros para mí? Ah, se va a ir con nosotros. Ah, sí hombre, venga siempre, aquí traemos pollo. Sí, entonces esperamos. Si no, esperamos a ir para ir allá abajo. Oh, no hombre, pues no. Ahí somos, mami. Veamos la ventaja de tener padrino uno. Veamos cómo no tiene padrino uno. Veamos cómo no tiene padrino. No, 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 no. Dad gave Jurassic Park one. I know. Usted no tiene padrino, va. Usted no tiene padrino, va. Ah, bebé. Remember when we went to Universal, and there was that one ride where there was like, or it was raining super hard. It's like a hurricane. Kind of like that. Que lo adopte, que también quiere padrino. You know what does it sound like? Mm-hmm. It sounds like when you're like, when you're, you bit to a hurricane. Yeah, yeah. Ay! I go to visit. Y da visito, venga a trelo. Pues popu. Okay, Andrea, bravo. Talgo extremo esto mismo. Entonces vamos a la posa. No, yo le digo yo a la Erika, que antes era más chivo, porque nosotros veníamos acá vayando. Mira. Oye, nos vamos a la posa allá abajo o nos quedamos aquí en el paso. Onde sea, yo no me acuerdo. Miren, amigos, aquí es puro. Puro campo. Hasta aquí me vienen las caminadas de silo. Ahí hay una media caminada. Ah, no. ¿Ese es maicillo? Sí. Me lo ha sembrado el jefe. Ajá. ¿Y este es terreno privado o es calle? Este es calle. Ah, este es calle. Sí, aquí se mantienen los animales en todo esto. Ya me voy a rebuscar para buscarlos. Yo los voy a traer allí. Ajá. Miren, amigos, ahorita la misión es pasar este río que está bien crecido. Amigos, esta señora va a dar un paso extremo ahorita. Ay. No te vayamos a la, 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 esa. Sí. Si quieres ver algo que se la lleve. Está bien rica el lago. ¿No hiciste fuerte? Sí. Vamos a la conexión. Tened cuidado. Sí. Sí. Cuidado, papi. Aquí está más hondito que ya que iba. Pero está bien rica. Sí, bien heladita. Sí, bien heladita. Y usamos unas pepas en un volado de un ventilador. Y como rica, con una bolsa de cemento en su pala, pues se juega el rica y nos agarran fuego. Y yo le digo, échale tierra. Y la pala, y la pala, buscando la pala. Pues sí, ella me decía, échale tierra, pero yo pensé que con la pala. Y yo, así me dice. Es que me dio un ventilador. Y después, con una pierdita, para los regalos en la pepe. Y después llega mi mami y, pum, le pegó un pulmazo. Métela. Y huele a grabar. Y lo subió a YouTube. Y lo subió a YouTube. Oh, mía. No puedo, no puedo. Solo se metió a bañar y ya tenía hambre. Me obligan a comer a mí. ¿Qué está comiendo? Pueblo Campero Con tortilla Y miren yo Pueblo Campero, requesón Campollo y ensalada Cuando estaba chiquito, tenía como 4 años Estaba con palentura y yo decía No, conmé mi amor, yo quiero Campollo No, por decir Campele ¿Y usted qué está haciendo? Aperar a comer Ah, la vas a ir a meter allá Para que no se le vayan Es sin cuya se llama Pártela y cojamos eso Ahorita Qué rico, huele Es similar a la nona Mami Hay que llevarla No por eso, pero quiero probar Es similar a la nona A la nona, pero es buena Yo me acuerdo de eso Como piña ¿Qué pasó? ¿En serio? No, como la... No, como la... Ah, ahí va a pasar la paja que se ha encerrado Y ahí va Vamos a ir para abajo Ah, mira Es como la... Como la nona Cuando nosotros estábamos chiquitos Siempre que veníamos aquí Nos daban ¿Verdad que allá donde el tío Toño Había un palo de estas? En el potrero que tiene de darda Por cementerio Hay como tres palos de estas Son buenas Y estas de gratis las agarraron Sí, si aquí ¿Quién quiere tanto esto? Se pierden Y allá si vos vas al mercado Te sacan tres, dos Bueno, le digo yo que si de gratis las agarraron O las han pagado Nooo Porque allá de gratis no hay nada No, no, no No, no Nosotros buscando Mira tu papi Mira el chuchu te viene siguiendo Ve, como le diste al pollo campero Te viene siguiendo Del pollo campero Miren amigos Aquí está extremo esto De pura vegetación Mira como andan allá los apatos Mira como andamos allá Por eso No amigos Esta cosa aquí es bien Nunca me imaginé andar aquí Sí pero yo le decía a ella ¿Vosís como balan las vacas? acabamos de ver los animales amigos y miren estos firulay se nos han pegado porque como le dimos allí pollo ahí vienen detrás nombre amigos aquí es cosa seria pura naturaleza pura jungla pura vida pura vida silvestre ajá hay ríos donde sea miren este es pura vida mi gente miren mis hijos voy a brincar hasta allá ahí va a caer doblado dice el que va a brincar hasta allá mele ay no 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 ahí después hablamos no amigos aquí es bien extremo y bien bonito oye bien como les dije o sea no hay palabras ahorita para explicar cómo andamos aquí en esto puro oxígeno aquí puro oxígeno entre tantos árboles para los que me dicen que yo no quiero los árboles los amo dice que lo lleves a cucuche dice que lo lleves a cucuche porque hay muchos animales que le pican el monte va oigan oigan chicos ese toro es el que nosotros compramos cuando estaban pequeños y ahorita medio lo vimos y está tamaño así que vamos aquí miren con la familia oh que tengas cuidado con esa planta algo tiene menos mal que te dijo que el tabique lo chineara miren aquí descubrimos otra cosa amigos aquí hemos descubierto aquí vamos a ir hasta con garrapata coloradías vamos a llevar aquí miren esta poza bien chula que se ve aquí aquí puede estar todo el día tranquilo aquí vamos para la casa del río ya los bañamos así que ahorita vamos a pasar llevando los animales para la casa allá donde los tienen ahorita vamos a llegar donde están y le vamos a tomar video ahí vamos a verlos de cerquita ahí me pasé hasta el día y ya me dio vuelta el río lo votó si ya está viendo te gustó aquí del río si está chivo está chivo vamos a venir otra vez vamos al rato vamos a venir otra vez si hombre si hoy como venimos así pues no veníamos ni preparando a la casa se le ponen las puertas negras encima si va se le ponen las puertas negras encima ajá dice baby que había chufles ahí ajá ay 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 digo hay un montón de chufles de chufles si pero están ya no es el tablico con ellos estas dos estas dos nos ponen las puertas encima ajá esta es la hija de aquí no 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 hasta la vaca mira qué tamaño se ha hecho qué tamaño se ha hecho aquella que está allá la hija de la vaca y es esa sí aquí está el toro aquella es la mamá y la hija mira vayanse por ahí esa es la que estaba en chiquita mira qué tamaño el toro mira mira es una voz una vispa una vispa la Sandra estaba rabiando una vispa ¿cómo se llama un vispa o virpa? de las pelotas de toro y la carne se ve como como brazosita si te lo amarro esta es la otra una bolsita para que lo venga a tocar si vale acá ya me puede no si es la mamá de esa no está miren amigos los agarró la lluvia aquí en esta gran subida miren allá están los animales pero los vamos a llevar para la casa pero se vino el árbol jejeje es una aventura extrema esta está bonito porque sale de la rutina aún miren esta gran subida y dicen que en el verano pasan en el carro aquí ha de ser épico esto jejeje wow chula andar en el monte ahí me gusta pero no estoy acostumbrado jejeje jejeje pero aquí vamos con todo aquí sí se hace cardio jejeje y se vino la tormenta ponga la nalga le voy a poner pierce jejeje oigan mire mami dale un caitazo usted mamá para que no se pierda oigan para que no me vaya dice miren y se vino la tormenta y pues nos vamos a mojar todos miren miren amigos está este toro y esa esta vaca colorada los compramos juntos los compramos al porte de la novia y hoy miren cómo está el tamaño animal tamaño animal que se ha hecho verá que viene el toro andamos casi llegando a la casa donde hemos venido fuimos a dejarnos las bancas a otro potrero miren la correntada como va